Todo el mundo veía como yo lo hago, yo veo los vacíos, no veo los vacíos, ahí estoy viendo el hueco de la puerta, no estoy viendo la pared, en todas las cosas yo veo todos los huecos, en el árbol, en todo, en todas mis esculturas, hace cuenta que estoy delineando el vacío, entonces son vacíos llenos, son llenos vacíos. Claro, exactamente, rellenas el vacío, lo delineas. Yo me acuerdo que hay un crítico social que ponía ese, Carmen Menzel, rompe la imagen de la mujer poblana martillazos. ¡Súper, me encanta ese eslogan! Sí, imagínate. Me encanta. Yo creo que Ibarra Masagi, que escribía una columnita en los periódicos de entonces, sí. Sí, porque fíjate que la actitud mía no va de acuerdo. No, el canon de los... Sí, no, 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 por supuesto. No, pero pues mira, una vez que rompes las barreras, puedes hacer la actitud. Yo trabajo en el espacio, no trabajo en plano. Si yo dibujo, estoy trabajando en plano. En cambio, hacía yo con alambre, con limpiadores de pipas, alguna cosa que tuviera forma, pero siempre en el espacio. O digamos, ¿qué hacías con tus modelos de alambres? Pues pasaba yo a varilla. A varilla. A varilla, en tamaño más o menos. Entonces ya de ahí ya veía una escultura grande. ¿Cómo? Se pone primero la varilla, se hace la forma con la varilla. Y luego se recubre con yeso. Lo vas con una espátula, le vas lamiendo, quitándole todo, para que quede la línea. Ya queda la forma de la mía. Esas que fueron de, las mandé a hacer el vaciado en México. Sí, pero las otras que hice, la Universidad de las Américas, la Virgen de Boixotitla, eso, fueron hechas acá. Ok. Primero fue con la varilla. La varilla se cubre. Sean dos esculturas. Ok. Porque era con yeso, y eso después se crea tu molde, para cortar los moldes como se fueran de vestido, recortabas el papel, lo ponías, se cortaba con la sierra. La lámina de cobre se calentaba y se forjaba encima del molde. O sea, siempre a martillazos y en el espacio, o sea, siempre trabajaste así. ¿Y este cuadro? Yo pintaba flores. Ah. Las flores sí se me dan. Es la camiseta de la perla. Carmen Benzel como pintora. Sí. De hobby, porque... Sí, no, no era profesión. Me divertía mucho. ¿Tú te divertías más en la pintura que en la escultura? Sí. ¿Pero te tomaste más seria la escultura? No, la escultura es trabajo. Es trabajo. Es trabajo. Entonces, todo esto son joyería, que también diseñaste. Mira, fue esto... No, puede ser. Esto fue lo primero que me pusieron cuando fui a la urla. Yo quería hacer escultura y me hicieron joyería. A veces que no tienes modo de ser una débil. Y cuando... Entiendo por qué migraste como técnica hacia la escultura, porque la pintura es más débil, exacto, es más suave. Y alguien me dijo, tienes manos fuertes, como para escultura. Dije, tienes razón, mis manos son fuertes, grandes. Sí, sí, sí. Entonces, de fuerza. Claro. Entonces... No, y tú, tu actitud también proyectaba eso, ¿no? La escultura, efectivamente, lo dijiste bien, es trabajo. Trabajo fuerte. Es trabajo y fortaleza. Ese era trabajo de muchas horas del día. Sí, sí, sí. Mientras mis hijos iban al colegio, yo trabajaba yo. Cuando regresaban ellos, ya estaba yo con ellos. Sí. No, 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 no. No, 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 no.